No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y te llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaisel Ventus Y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Taisai Los 7 pecados capitales Y después de una semana bastante tristona Después de una semana sad Porque pues ya no tenemos al papucho Vamos a ver con qué nos traen esta semanita Pues bueno chicos, vamos a darle Antes de que me vuelva a aparecer De que la estoy regando y estoy dando el resumen Normalmente cuando el mismo capítulo lo hace Y sí, efectivamente lo está haciendo Orale Qué música tan Recorre Liones Adiós papucho Ahora estos Recuerden, mientras están viendo un capítulo de anime Coman papitas O churritos Pues quién sabe Eh, no estabas muerta El marbol Y la cara de Eso sí es cierto Eso sí es cierto ¿Quién sería tan enfermo de hacerlo? ¿Quién sería tan enfermo de hacerlo? Silna, Vivian Si una mujer que muriera, no se muestra Es la muerte de Britannia Dreyfus 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 No, Dreyfus ¿Dónde te sentaste? Dreyfus Oh, demonios Digo, Dreyfus está cazado ¿Quién es tan enfermo de hacerlo? ¿Quién es tan enfermo de hacerlo? ¿Quién es tan enfermo de hacerlo? No se toque Bien merecido ¡Gorila More! ¡Gorila More! ¿Quién es tan enfermo? ¿Quién es tan enfermo de la palabra? Sí, por favor Para ver Parece una coletilla. ¿Por qué se le ha quedado de borrarte, dice Elizabeth? Kingu, ¿por qué estás así? Todos queremos ver al Josbando Kingu. ¡Nos vemos! ¿Por qué? ¡Suscríbete al Jesús! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama Malin? No se puede hablar de su propio. Antes de haber trabajado por las siete personas, hemos colaborado por los compañeros. Eso es cierto. Y el niño está tratando de controlar a su futuro marido. ¿De verlo? ¿Eh? Todos. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se llama Malin? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es inútil? ¿Para qué? Diría Timmy Turner, ¿para qué nos rindamos? Oh, Kat. Pobre Kat. No te comparez con ellos. Cerdo-kun. Quiero ver la cara de Meliodas Ah, no, no le pusieron sus ojos de siempre Ah, caray, ah, caray, ¿quién está hablando? Estás borracho Esta espada no era para asesinarte, era la llave para llevarte a un nuevo escenario Pero qué demonios Y abre la puerta Estás puso una llave ¡Estás la bestia! ¿Qué es ahora? A Meliodas no le gusta esto Son los más afectados por la falta de equilibrio depende mucho de la luz y la oscuridad ¿Cómo el rey del caos? ¿De qué es ahora? Es que fuera mi cuerpo de... ¿Dejá 1 o gasto? Si, mira tú Me acuerdo Ni siquiera numa魚 Madre... Muy bien, la pestaña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo me has pasado? Cuandozkabalo el relojamiento de la caos de la caos del olto el relojamiento de la caos de la caos va a volver al relojante. ¡Irta! ¡Espera! ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¿De forma la realidad? ¿Qué es eso? 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 ¿De dónde viene Merlin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Hasta el árbol sagrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De revivir el caos! ¡No! 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 ¡Ahí me lo dejaron! ¡Lol! Ok, 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 ok. ¡No! Pues nos muestra el buen Arturo como que va a ser el mero mero petatero. Como son leyendas artúricas me parece correcto, pero... A la bestia, sí, está loca triste Merlin. Bueno, vamos a ver qué nos pasa, qué nos separará el siguiente capítulo, ¿no? Pues bueno, espero que se les hayan pasado muy bien y nos vemos la próxima semana. Recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos y nos vemos en la próxima... ¡Sale!